Y a poco te vas a soltar, otra vez, dale. Y a poco te vas a soltar, y a poco me doy yo otra vez. Fíjate. Eso. 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 Tirá primero. Buen, buen. Dale, dale, dale. Eso. Eso. Vamos chicos, Jorge, vamos chicos. Tírate. Eso. Bien, bien, eso es. Tírate. Dale, 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 dale. Tírate. Buena. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Kal! ¡Ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven, venga! ¡Venga, ven! ¡Eso es! Gracias. ¡Buena! Ahí va. ¡Siga, siga! Dale, dale. ¡Siga! ¡Siga! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Buenas, siga! ¡Buenas, Maxi! ¡Bien! ¡Qué buena!